Hola chicas estamos preparando mi primer swap en las número 1 muchas gracias muchachas lo primero es que vamos a mandar a 4 personas esta medida a cada una para decoración es el tema del día de gracias navidad y año nuevo para mi la navidad del invierno representa lo que es el frio esta decoración que viene siendo escarcha semi transparente aquí en México le decimos traslúcida también lo que viene siendo estos lunares le llaman aquí lentejuela en algunas partes le llaman cola de sirena o medio circulitos transparentes es el invierno las estrellitas no pueden faltar que es la estrella de Belén para muchas personas de diferentes creencias pues significa mucho para muchas personas para mi también también tengo las que son las plateadas el brillo las doradas las doradas para las fiestas en estos días siempre se representan muchas fiestas para mi el día de gracias investigue aquí en México no se no se celebra aquí nosotros en noviembre celebramos el día de muertos que es una celebración para los difuntos el día 2 de noviembre el día primero y el día 2 yo investigue y está relacionado con ustedes con lo que es el pavo que acostumbran mucho ustedes el día de gracias pues yo lo represento con lo que viene siendo el color ocre dorado o cobre y el amarillo viene siendo el pavo navidad la navidad a mi pues lo que viene siendo el pino un color verde el año nuevo pues el año nuevo si tiene mucho mucho color el dorado para la prosperidad el plateado para el las luces de que ponen en muchas ocasiones juegos artificiales uva para la gente que brinda con vino no puede faltar el el color azul oscuro que esto representa la noche buena para mi el rojo no puede faltar el día de de año nuevo el amor y cola de sirena tornasol y roja para el amor de la que yo voy a usar yo aquí tengo ya mi mezcla para que se aprecie bien lo voy a empezar a hacer y aquí les voy a dar las medidas voy a poner escarcha semi-transparente media dispone que es esta medida las noches buenas lo que puede ser la noche buena navidad y el día del año nuevo voy a poner también la misma cantidad amarillo para el pavo día de infección de gracias la misma cantidad le voy a echar todo lo que viene siendo esta cantidad que viene siendo la misma el dorado el plateado el verde lo voy a echar todo también restivo este lo voy a echar un poquito lo voy a echar lo voy a echar ¡Gracias! 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 Así es como queda mi mezcla ¡Gracias! Para la decoración voy a hacer otra mezcla se puede besar ¡Gracias! 2 grados 6 grados 1 2 3 0 Gracias por ver el video. 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 Gracias.